a ver, multijugador, anfitrión LAN vamos a darle aquí así aquí un músico, ¿verdad? está mirando y es desde aquí actualizar está visto solo, Javi no me aparece voy, voy, ya se me ha despegado y yo me ha salido un video de... estaba trasteando esto antes le ha hecho un libro si, le ha hecho un libro si, si, le ha hecho un libro y yo digo, y yo, a veces al palo se ha antojado el Black Ops si bien hecho, tío jajaja, claro que le haga un Black Ops si, tío que coja y desarrolle un videojuego en condiciones ya que lo hace todo bien la comida, la... el libro no, no, que pida, que pida que la tarjeta gráfica de Nvidia funcione bien, ¿sabes? con el DLS claro invitarme habéis visto el mismo vídeo que yo supongo, el de ella, ¿no? si, el de Nvidia, ¿no? es que puso un comentario ah, puso un comentario si dije es que no lo sé, por eso estoy preguntando que si era el de ella porque tú vas pasando y hay gente que... tú sabes, ¿no? coge el contenido de... de ciertas personas y los resumen ellos se llama... no sé no sé yo comenté y dije se hizo canon de golpe ah, sí, eso lo he visto, ¿verdad? eso lo he visto ah, vale, entonces sí porque la gente después de ver su vídeo de la comida empezaron a eso a decir que hiciera otras cosas pues hice no sé qué pero empecé desde... ¿sabes? por ejemplo uno ha puesto en los comentarios eh... de empezar desde que plantó el árbol planta el árbol o tal y entonces que viene lo siguiente, ¿viste? eh... hacia el papel sí, pero... ¿cómo era? lo de... mecánico y químico el proceso, sí el proceso de... madre mía pero ¿cómo se llamaba? que no me acuerdo ahora, tío no me acuerdo yo tampoco ah, vale, vale, vale pues, ¿y yo? ¿cómo hemos cambiado la sensibilidad? tú, ¿qué haces? que era todo a tope ¿que era extracción química y extracción mecánica? ah, aquí está aquí hay alguien aquí hay un tío y a mí no me mira así que es más feo que es pegarle un caldo ¿y Javi? y yo quería bajar la sensibilidad no aumentarla y ahorita que otro personaje también yo me estoy viendo buscarme ¿está escondido? ¿que sí? ah, vale ya lo he visto ya lo he visto y yo se mueve más alento el personaje no me gusta si, porque va andando estamos acostumbrados que en los juegos la gente los personajes corren y yo somos el mismo personaje creo yo si, somos todos el mismo la optimización va un poco rara ¿no? yo... yo lo noto bien, eh voy a ponerle lo de los frames a lo mejor va a ser eso que tiene esto ilimitado yo lo he clavado a... yo lo he... bueno, si lo he dejado clavado a 60 spanish de spain dios spanish de spain only o spanish vamos a ver que yo vea como... como va esto pero una cosa cuando nosotros no oímos en el juego claro esa hora te lo explico ya en un momento que es mejor ¿cómo se prepara para explorar? uno, elegir una distinción en el computador en el menu agrega un set de herramientas de la pared de la pared bajar el carro usando el carro y la pared para salir nada, mi ingles de cambridge ingles de cambridge ingles de cambridge creo que voy a subir hay que subir... tengo que subir un poco el volumen ¿en el disco o en el...? en el disco para... para el streaming ah mira... eh... cristian... tu es la jugabilidad poder poner... steamer friendly mode ¿eh? esta con la nintendo bueno... yo creo que lo escucho medio... que... es que tengo el juego aquí a... espérate... me voy a mutear el juego yo... yo... suena todo épico cuando llegas a la E yo suena todo épico en plan... pum... un retumba... ah... chihuahua... chihuahua... lo que tendríamos que poner es lo de... eh... hablar ¿no? si, si... yo ahora lo pongo... espérate un momento... ah... el speaker... ahí está... ahora sí... vamos a ver... a qué carajo... tienes oxígeno y nitrógeno... ¿qué pasa? vale... oxígeno... bueno... se queda así... ¿qué vas a soldar con? ¿nitrógeno? ¿cómo vas a soldar con nitrógeno? buena pregunta la verdad... nitrógeno... acetyleno... eso te voy a decir yo... acetyleno... oxígeno... pero el oxígeno tiene que estar mezclado con el... con el otro ¿no? pero pon aquí N de nitrógeno... me imagino... es verdad... es verdad... ve, ve... como tiene que estar mezclado... tiene que estar mezclado... el oxígeno... con el acetileno... pero... nitrógeno... se mezclan en la punta de la lanza... si, si... claro... yo es que no he visto las dos botellas juntas... por eso te he dicho eso... digo... tienen que estar mezclados... no, no, no... son plantitas... hierba buena hombre... hierba buena... hierba buena... buenísima para la salud... vale... vámonos... a ver... si... lo puedes quitar si quieres... ah... listo... ya está... ya me cogió los alicáter... si... ahora se pone listo... ahora solo falto yo... a ver... esto por ser la demo... creo que no te dejas elegir... solo... solo te dejas elegir la escuela... no te dejas elegir nada más... después lo de... muerte instantánea... ¿no? ¿lo dejamos? muerte instantánea... que te... te toque y te mueres... dice... sin muerte instantánea... y ponerme en un 50% de experiencia... si el juego es demasiado difícil para ti... desactiva la muerte instantánea... pero... conseguimos solo un 50% menos de experiencia... y la voz de proximidad... pues ya está activado... simplemente nos tenemos que mutear... por... por el disco... pero yo no... va... te voy a exadecerme... en teoría yo te digo que está ensordecido... y muteado al mismo tiempo... por el atajo de teclado... pero hay muchas veces que no... vale... sí... está... ¡eh! ¿no? ¿Hola? sí... te escucho... ¿me se escucha? sí... pero hay que pulsar el botón... a ver si... Sarta si se me escucha... vale... pues yo a vosotros no os escucho... a ver tú... Sarta si me escucha... que era un... era con un botón... creo... ¿habéis activado el micrófono? en las opciones... a mí me parecía apagado... vale... pues eso es la cosa... pero yo pensaba que era... pulsando un botón... audio... ya está... ya está... ya está... ya también lo tengo yo... puesto... perfecto... yo lo tengo activado... ¿estás escuchando? sí... ya... ahora falta el Christian... Christian ha ganado... dispositivo de salida... para que se supone... ah... le voy a meter fantasma con esto... y yo... y esto no se puede pillar... las copias de eso... se supone que está activado... ¿no? Christian ha ganado... ah coño... un chat de voz... un pochini... un pochini... uiii... que era... chat de voz... ahí está... y yo... pero a mí no me habla así... que parece que es una iglesia... habilite... comunicación por chat de voz... no podrá escuchar a otro jugador... si esto está desactivado... vale... y micrófono abierto... y el micrófono abierto... usa para... vale... y tú... tú lo escuchas como yo... Javi... sí... con un eco... que retumba... y vosotros también... os escucho con eco... pero... a ti se te escucha como... con mucho más... más fuerte... a ver... que lo mismo es por la sala... también puede ser... vale... lo he bajado... ahora qué... yo te escucho igual... yo te escucho igual... da igual... yo no me veo raya por eso... vale... igual... que se escucha igual... entrada... a ver si es este... audio chat de voz... lo he bajado... ahora qué... ahora te escucho más flojito... vale... es el de entrada de chat de voz... pero... salida de chat de voz... no sé lo que significa... vean... vámonos ya... vámonos mi gente... lo voy a dejar aquí... y lo voy a poner... ah... espiritisanti... me cago en tu puta vida... ¿por qué me chillas en el oído, cabrón? jajaja... ajajaja... una de las misuridisani... las herramientas... esta para mí, ¿no? la micchiherramienta... joder, con la mierda... es una miciherramienta que nos ayudará más tarde... El que esté debajo del coche es muy aplastado, ¿eh? Yo conduzco, yo conduzco yo. Sí, pásale un bañito. Domingo la tarde, fui a los coches de choque. Se te escucha el ventilador. Se te escucha el ventilador. Es fiel a sobrevivir en el juego para morir de calor. ¿Quién está respirando? Escúchame, el oxígeno es gratis, ¿eh? Se necesita una llave para esta puerta. Y el Javi, el Javi agachado. La turno, ¿eh? Muerto, vía TV. El único camino que se muestran. El único camino que se muestran. Ah... Vaya derroche de energía aquí, ¿no? En plan... Un generador. Una luz de energía aquí ahora. Me mira. La chica, la chica. ¡Eh, una llave! He conseguido una llave. Eso es para esta puerta. El único camino es la muerte. No, el único camino para salir es la muerte, ¿no? Echame esto. ¡Una llave! Esta puerta, esta puerta, listo, listo. ¡Ah! Eh, quita medicina. Bueno, en la clase de geografía de hoy... Tengo botiquín, chaval, eh. Tenemos botiquín los dos, vamos. Puedes... ¿A mí? Yo... ¿Puedo...? Llevo yo los... No, sólo lo que he hecho. Ah, vale. ¿Cómo se tiran las cosas? A la G. ¿A la X o a la G? G de gato. Ahí está. ¿Eso está blu? No sé si lo quieres. Tómate, lo doy. Vale, vaya esperando palazo. Vale, vale, vale. ¡Ahhh! ¡Cricha! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! ¡Qué mierda! Sabia que me pillaba, tío. Me había que dar la luz, pero... Visto, ¿tú me escuchas aquí? Ese es un pequeño fallo, debíamos escucharnos todos aquí. ¿Visto? Sí. Vale, vale. Este está ensordecido, ¿no? Vale, sí, está ensordecido. Entonces hablamos por aquí nosotros. Me ha seguido hasta la luz, tío. Por un momento pensé, digo, a lo mejor... La luz... Claro, me ha pillado. ¿Me pueden revivir? No. Pues sí, ya está vivo. ¡Ahhh, amigo! Vale, vale, vale. Y se han ensordecido. Estupendo. Pues... Yo también. Y me quedo solo. Todo lo siento. ¿V Wow con la mala A ver como el cuba tan alto? no, no, no... Tienen que ir para allá El medidor de mi volumen sube Pero es para nada Esta interfaz la tendrían que cambiar Se absorbe el volumen Es para nada, quítalo Lo del REC Bueno, sí, lo del REC porque será la cámara de A un besito en la cara Pero te detecta Qué cosa más rara, ¿no? Sí, tío Pero qué cosa más rara, ¿no? Te has detectado Qué cosa más rara, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Sí, tío Sí, tío Que cosa más rara, ¿no? No, 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 no? No, no Entonces ¿vale? No Pus Quién hace la quina. ¿Qué? Mire. Está para la quina. Está para el novito. ¿A lo hace? ¿A lo traigo? ¿A la recto? ¡Eeeh! ¡Vien a detrarlo tú! ¡Eeeh! ¡Castuzzo! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Ditrayo! ¡Eeeh! 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 ¡Jajaja! ¡Qué susto me ha dado! ¡No digo! ¿Por qué? ¡Ah, vale! ¡No ha visto! ¡Que! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Me trinco ¿Cómo se supone que me hago esto? No sé, tío Él... Se da como muy rápido cuenta de ti, tío ¡Pelele! Dice Juan Se da como muy rápido cuenta de ti No sé Yo me he asomado un poquito Y ya me ha visto Alegua Eso es lo que me ha pasado a mi cuando he salido por la puerta del baño Claro, yo cuando he salido corriendo Estaba en un sitio oscuro, tío No me debería ver desde un sitio oscuro, ¿no? Un músico Detectarán otra fealdad Y yo digo una cosa Dice, prepara tus herramientas ¿Qué herramientas? Que te pone todo tipo de candado y tal Y después no te da nada Sí, es verdad, tío Además no empiezas con nada en el menú Coges esto El juego te está como listo Y dices tú, bueno, ¿listo de qué? Vamos a hacer otro traje rápido, ¿no? Venga Porque lleváis el avatar de Illo Juan Porque lo daban gratis Hombre, porque tremendo culazo tiene Illo Juan ¿Qué es eso? Venga, pillad R-20, vámonos Venga, yo había pillado ¿Qué estás, Javi? Aquí estoy Javi, no quiero nada Vamos a meter, pero bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Correr es muy ruidoso Siempre se recomienda caminar Y si hay algo muy cerca, es cabulirse Cuanto más... Es que no te da tiempo a leer los comentarios, coño Tienes que hacer una captura de pantalla y leerlo después ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Esta mierda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo habéis separado o qué? Sí, lo he perdido de vista. Lo he perdido aquí, así que no sé si estará arriba. ¿Qué? Yo me duele el chico de mantener el control. ¿Qué? 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 No sé. ¿Qué? 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 ¿Qué ha sido eso? Corre, 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 corre. ¿Has visto? ¿Lo sé? ¿Qué ha sido? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No sé, nos queda muy claro cuando el bicho nos ve, cuando no nos ve, cuando nos detesta. Creo que ha pasado por la puerta, pero tú estabas haciendo ruido. Y entonces por eso ha empezado a romperla. Tío, ataque epiléptico. Aquí hay un martillo, tío. Si yo me llevo a esta, debería tener un martillo en lo alto. ¿Por qué si te llevas un martillo y te ponías un martillo? Claro. ¿El huevo sigue en Aliaces? Por casualidad. Mira. No. No. El huevo está... Bueno, a lo mejor es por la demo. No lo sabemos. No lo sabemos. A lo mejor es la demo. No lo sabemos. No. No. No, no. No, no. No, no. 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 sin que te pille. Ah, claro. Ya se escucha por ahí. No, no. Aunque puedes llegar hasta aquí y meterse, pero por lo menos te puedes apartar de un sitio y hablar un poco. Vale, voy a quedarme aquí un momento y leo esto. Si escuchas algo, escóndete en el gabinete. ¿Gabinete qué? En esto, ¿no? En los baños. Correr es muy ruidoso. Siempre se recomienda caminar y si hay algo muy cerca es cabulirse. Los objetos que pueden recoger siempre permanecen resaltados en rojo. Cuanto más alto hablen, mayor serán las posibilidades de que el monstruo te escuche. Gracias. 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 La primera capa del todo. Eliminación de ruido. La siguiente capa. Expansor. El siguiente. Un compresor. Y por último. Un ecualizador. O cuando habla o lo que sea. Siempre se escucha un vendedor de fondo. Bueno. Nada. Ahí se queda esto. Ya. Si dentro de un rato abro para otra cosa. Pues nada. Abriré para otra cosa. Así que. Como suelo decirlo siempre. Gracias a todo lo que hayáis pasado por ahí. Nada. Por mi parte. Vale. Ahí os quedáis.